Un saludo a los inmigrantes que van a la UNAI y otras tierras en busca de lo que a veces ya no hay. Esta es nuestra música, música ecuatoriana, linda música, ¡no! ¡Eso! Con ganas, con buen modo. ¡Bailaban! ¡Que vivan los turistas! ¡Ves! ¡Sin parar! ¡Sin parar! ¡Eso! ¡Sin vergüenza! No tengas recer, no quiero decir, bailarán, bailarán, no te necesitan la música, ¿qué haces? ¡Eso! ¡Que ande estás bien! ¡Lo ha agarrado lo que Dios te ha dado! ¡La copa! ¡Baila! ¡Eso! ¡Eso! ¡Poniendo el ponchito al hombro! ¡Poniendo el ponchito al hombro! ¡Eso! 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 ¡Eso!